Hola, hola, mi nombre es Nancy Borrero, soy de Santiago de Cali, promotora de recreación y deporte, beneficiada por ti mujer. Nancy Borrero es una mujer entregada al trabajo social, buscando día tras día herramientas para mejorarle la calidad de vida a otras mujeres que en algún momento yo también las necesité, me las brindaron, me las dieron, como es el Facebook Live, el Instagram, el Twitter, infinidad de cosas que realmente uno desconoce y como tal, día tras día vamos mirando cómo la TIT Mujer nos está empoderando. Yo les invito a que siempre estén conectados, entremos, miremos qué tan importante y qué tan beneficioso nos va a ayudar. Yo me siento una TIT Mujer súper excelente, valiosa, empoderada. ¡Gracias!